Estas zapatillas, estas zapatillas que son, son hechas, usted se burla, pero estas zapatillas que son hechas 100% por manos argentinas, estas zapatillas que son industria 100% nacional, hoy ya no se venden más en la Argentina, hoy ya no se venden más en Misiones, en El Dorado. Se instalaron en el 2007, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, estas zapatillas se fabricaban y se vendían. Hoy, con el gobierno nacional de Mauricio Macri, con la aplicación de sus políticas económicas, como la apertura indiscriminada de las importaciones, la inflación hasta las nubes, las tarifas impagables, la caída del mercado, la caída de las ventas, las altas tasas de interés, esta zapatilla no se vende más. Pero ¿sabe lo que más nos preocupa? Que usted está hablando de los hechos de la realidad, que atrás de esta zapatilla hay personas de carne y hueso, hay miles y miles de puestos de trabajo que hoy se han perdido, se han destruido. ¿Qué le dice usted a esos trabajadores, a esas industrias? Porque yo lo escuché a usted, Marcos Peña Brown, decir en Corrientes que hay que seguir poniéndole el cuerpo a los problemas, pero encima hay que ponerle ahora el alma y el espíritu. Usted no le puede pedir a los argentinos que hoy no tienen trabajo que le pongan, que le sigan poniendo el cuerpo, que sigan aguantando. Además, le digo una cosa más y termino. Con el espíritu, con el alma, no se pone el plato de comida en estas familias, en esta cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo. Porque en muchos de los casos ha sido su único ingreso y hoy están en la calle. Con el alma y con el espíritu no se pagan las cuentas. ¿Qué respuesta nos da a estos trabajadores que están en la calle y a las industrias? Gracias, señor Marcos Peña. Gracias, señora diputada.